Al final los entradores nunca estamos contentos con lo que muchas veces tu equipo hace. Es cierto que otra vez recibimos un gol muy tempranero, cada partido estamos yendo contra corriente y bueno, no nos deja hacer partidos completos. Hoy creo que también Quereto hace un gran trabajo, después con la expulsión se mete muy atrás, nosotros a través de la posición de la pelota, de buscar tiros de media distancia. Al final Leo hace un gran gol, pero bueno, somos un punto que veníamos a buscar los tres y no queda más que seguir trabajando, seguir mejorando en todos los aspectos y simplemente así. El equipo necesita jugar mejor al fútbol, necesitamos ser dominadores de la pelota. Tengo una frase y siempre trato de comentárselas, dueño del balón, dueño del partido, todavía no logro hacer que el equipo se apodere en ese aspecto. Y después sí aplaudo que el equipo corre, que el equipo lucha, que el equipo no claudica. Y yo también siempre cuando un rival que hoy fue Querétaro se para bien atrás, se complican mucho las cosas, entra un poco la desesperación, pero al final sumamos un punto. No me gusta mucho, pero hubiera sido más complicado irnos con la derrota. Creo que fue un partido de dos equipos que estamos peleando abajo y esa es la realidad, tampoco es que nos hagamos que los dos no, estamos peleando. Son partidos complicados, difíciles como nos pasó en San Luis y viene Xolos, viene Necaxa, que estamos en la misma situación y tenemos que ponernos las pilas. Ya llevamos una jornada menos nosotros, pero que dentro de todo necesitamos empezar a sumar de tres. Como bien dijo el compañero, esa regularidad, irla cortando lo más rápido posible. No, ¿por qué? Porque hoy el fútbol es de resultados. Es cierto que por ahí, a pesar de que perdimos, nos mantuvo para ahí entre séptimo y sexto lugar todavía, pero tenemos que aspirar a más. Tenemos que yo convencer a los jugadores de la forma que me gusta Huartigo. La tenemos por lapsos, pero hay veces que no alcanza con eso. Es simplemente el trabajo y el compromiso que los jugadores lo tienen, de que vayamos entendiendo mucho mejor lo que yo pretendo para hacer de este equipo un equipo que pelea allá arriba. Yo creo que teníamos que sacar un resultado. Bueno, se dio que ellos empezaron ganando y tuvimos que ir a buscar un empate, por lo menos, aunque sea. Nos quedamos con el sabor igual que podíamos haberlo ganado ahí en una última jugada también, pero bueno, así nos quedamos cortos. Bueno, yo creo que lo tuvimos al rival todo el tiempo, con 11, con 10, lo tuvimos adentro de un arco y jugamos muy bien. Yo no creo que hayamos jugado mal por ningún punto de vista. Creo que jugamos bien todos e intentamos jugar a la pelota, tenerla, jugar, llegar. Pero bueno, son situaciones que de repente se dan así y nosotros buscamos siempre ganar, pero bueno, se dio así que vamos a hacer. El tema de la confianza, los minutos, agarrar ritmo, todo eso lleva a que en un momento dado lleguen los goles, las asistencias, como tú lo decís. Pero bueno, lo importante siempre es que ganemos, que saquemos resultados. No hace falta invitar a nadie. Yo creo que a veces se enojan un poco, pero van a ir, van a ir, seguro que van a ir, así que no vamos a invitar a nadie, vamos a dejarlo que vaya. Y creo que fue un partido muy difícil, pero por nosotros regalar el partido, creo que nos hizo falta más movilidad, más conciencia de lo que estábamos jugando y bueno, no se pudo sumar de atrás. Nosotros veníamos por tres puntos, como te comento, desgraciadamente no se nos dieron, pero a seguir trabajando, que esto aún le queda mucho. Ir a casa a ganar, a sumar los tres puntos, que igual está fuerte la parte de atrás. Los esperamos allá todos en Nemesio, esperamos su apoyo, como siempre nos lo han dado y ahí esperamos ganar los tres puntos.